Cadena 30, la televisión más abierta. ¿Cómo está? Muy, pero muy, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos sigue en la repetición de la una y media de la mañana. Yo soy Manny Muñoz, bienvenidos a Cocinemos Juntos el día de hoy aquí. Voy a estar empezando por hacer unos deliciosos esquites. Usted ya podrá estarse dando cuenta, yo ya estoy desgranando mis deliciosos. Aquí a diferencia de otros esquites, les voy a decir cuáles. Los esquites que hacemos casi siempre son esquites donde ponemos a cocer el elote. Aquí yo ya lo estoy asando y la mejor manera de asarlos es ponerlos con su cáscara. Esta es su qué, ¿qué es cáscara? Con su camisa. O sea, ¿cómo le podemos decir? Hojas. Hojas, pero es una cáscara que lo está envolviendo, ¿no? Si es una cáscara, porque caparazón no es. Las hojas, una cáscara que lo envuelve, o las hojas que lo envuelven, vamos a ponerlo así de esta manera. El cáscara son. Ah, eso es muy buen término para empezar el día. Su gorrito, su camiseta. ¿No? ¿Por qué se rieron? ¿Qué? Para que no se encueradito, pero se rieron por algo. ¿Por qué era? ¿Por la camisa? Ah, bueno. Bueno, estábamos diciendo que estos esquites los voy a poner con sus hojitas, primero que nada, asar sobre un grill. Así, a fuego muy bajito. Y luego, si yo veo que no se terminan de asar, les quito las hojas. Lo pongo de esta manera. Y empezamos a desgranar. Desgranamos perfectamente. Ahí está calientito. Ahí estamos. Ah, sí está caliente, ¿eh? Listo. Quema. Exactamente. Pero bueno, ¿cómo se hacen los esquites usualmente? Los esquites siempre los ponemos a cocer. También puede ser el elote. Lo podemos cocer con caldito de pollo. Lo podemos poner con tantito epazote. Pero yo voy a hacer una receta un poco diferente para que estos esquites, por ejemplo, los podamos recibir a nuestros invitados con unos esquites diferentes. Yo aquí ya tengo listos mis deliciosos chiles de árbol. Aquí los estamos poniendo con ajo. Miren nada más. Ya huele. Me voy a empezar a ahogar unos cuantos minutitos. No me ahogo. El chile de árbol, aquí lo tenemos. Para la gente que no lo conoce, el chile de árbol siempre se da más o menos en la costa. Me gusta mucho más el de la costa, que por ejemplo que se dan Zacatecas en estos estados, en estos lados. Me gusta más. Y sí, sí es muy picoso. No voy a poner todos. Es más, ni siquiera los voy a desemillar. Pero les voy a platicar algo importante del chile de árbol. Está entrando mucha, mucha imitación, por así decirlo, de China. Entonces es muy importante, pero muy importante que usted a la hora que compre sus chiles, les pregunte, ¿son nacionales o son de otra parte? Yo les voy a decir un poco lo que pasa. Sí, podrán tener el mismo sabor. No tienen el mismo sabor, a mí me consta. Podrán ser iguales, podrán estar hasta más económicos, pero le tengo una muy buena noticia. Si usted compra chiles o productos del extranjero, sobre todo lo que es verduras y frutas, usted está quitándole el empleo a mucha gente. Entonces vamos a tratar de que esto no pase. Vamos a tratar de consumir productos nacionales. Sí, a lo mejor nos cuesta 10 pesos más caros, pero ¿sabe qué, señora? De verdad, hágalo por el país, hágalo. Yo sé que a lo mejor nos dijimos, ¡Ay, no, pero está más caro! Sí, a veces que nos fijamos en eso, pero de verdad, vamos a hacerlo. Ok, bueno, vámonos ahora a voltear nuestros elotes. Yo ya los tengo listos. Ahora voy a poner caldo de pollo. Pollo de caldo. El caldo, como lo hice muy fácil, fui a la pollería y compré rabadillas y guacales. Ese es el mejor caldo. Dicen que la carne pegada al hueso es el mejor. Y yo en esta ocasión, como sé que voy a usar esquites, el sabor del elote es muy delicado. No se percibe mucho, nada más quiero un caldito de pollo muy bien desgrasado y hecho nada más con alitas o con guacal o con rabadilla y con tantitita sal, muy poquita sal. Y yo no le puse absolutamente nada en esta ocasión. ¿Para qué? Para que el sabor sea de pollo y si estoy haciendo mis esquites, el sabor sea mucho mejor. ¿Ok? Que predomine el sabor del elote. Bueno, vamos a poner ahora sí ya los elotes que ya tienen una cocción. Ya están asados. Hasta el look es diferente. ¿Tengo a todos ahogándose aquí o qué está pasando? Ay, son unos exagerados. Qué bárbaros. ¿Está fuerte? Vamos a poner... ¿Eh? ¿Sí son originales? Son del Paris. ¿Por qué? Del país. Son del país. Ah, ok, sí, ya entendí. No de Paris. Y mire también lo que puse a asar. Puse a asar unos ajitos que si los podemos ver, ya están asados. Aquí están, corazón. Ahí están. Aquí están. Veanlos. ¿Ya los viste, Paris? Ok. ¿Y esto es para qué? Para que los saquemos y el sabor es completamente diferente. Vamos a poner un ajito. Lo voy a poner entero para que cuando vamos a subir nuestras esquinas lo podamos quitar. El ajo me parece uno de los alimentos mucho mejor. Buenísimo para la articulación. Por eso la gente dice que son afrodisiacos. Porque son muy buenos para la circulación. Ok. Estos están empezándose a calentar. Vamos a recoger nuestra mesa. Es muy importante siempre recoger la mesa. Ahora, platiquemos un poco del epazote. El epazote es una hierba completamente nacional. Es muy, muy mexicana. Es muy difícil de conseguir en el extranjero. Para toda la gente que nos sigue en la TV la puede usted conseguir en algún mercado hispano. Ahí le puede. Y si no, sabe qué, ya plantela porque seguramente lo puede hacer. La semilla de epazote cuando se seca el epazote cuando lo secamos desprende unas semillitas que usted la puede sembrar, perdón. Sembrar, no es plantar. Es sembrar. Y va a tener un epazote buenísimo. Hay varios tipos de epazote, entre ellos el morado y el verde. Y a mucha gente es diferente los gustos. Les gusta uno porque dice que es más fuerte, otro es que el verde. A mí parece que los dos dan un sabor delicioso a muy rica comida mexicana. ¿Qué hicimos con el epazote? Yo lo único que hice fue lavarlo. Perfectamente lo lavamos. Está lavado. Y luego, sí, le dé una pequeña desinfectada. ¿Por qué? Pues porque no sabemos de dónde vienen. Seguramente puede estar regados con aguas negras o estamos muy privilegiados. Puede estar regados con agua de pozo profundo que es una maravilla, ¿verdad? Pero vamos a darle una lavada y una desinfectada. No importa que lo vamos a poner a cocer. No importa. Dele a usted, entre más limpios tengamos los ingredientes que vamos a usar, mucho mejor. Ya tenemos listo el epazote. Aquí están. Para la gente que no conoce el epazote, esta es una hoja de epazote. A ver, Pari, si la puedes ver. ¿Verdad? El sabor es delicioso. Cuando lo podemos frisear, frisear significa esto. Frotar. Frotar, muy bien. Huele a epazote, huele diferente, huele rico. Ahora usted haga la prueba. Yo de repente no consigo epazote moraz, pero usted en su casa, a lo mejor en su mercadito, lo puede conseguir. Yo a mí me gusta bastante epazote. Me gusta que sí sepa, que sí se vea que le pusimos epazote. Si usted quiere conservar su epazote, la mejor manera es nada más darle una lavada, desinfectarlo, secarlo entre toallas de papel absorbente y ¿qué cree? Lo vamos a poner en bolsas de plástico o en película plástica y estamos listos. Vamos a sonar con tanta sal. Mi caldo no tiene sal, ¿eh? Hacemos la advertencia, no tiene sal. ¿Listo? y vamos a mezclar y vamos a tener unos esquites de entre unos cuantos minutos. Ya te nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!